La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Esta leyenda No hay que olvidarse Que los hermanos No dejen de amarse Con triste grito Busca a su hermano Capuy se llama Y vive penando Fue mucho mi penar Andando lejos del pago Y vive penando Y vive penando Y vive penando Y vive penando Por ahí Es solo la amistad Que no se compra Ni vende Es solo la amistad Que no se compra Ni vende Así es como se dan En la mitad Mis paisanos Su mano son Y la flor de la humildad Suele su rancha Pero es pura La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Dizame para la entrega Que ni lo ha hecho pensar Ahora en mi suelo Nacar La luna es un terrón Que alumbra con luz pesada Solo al cantor Le está lleno en el corazón Eso que trepa por su voz Cantor para cantar Si nada dice en tu verso Ay, ¿para qué? Si hace silencio un cantor Lleno de duendes en la voz ¡A la última! ¡Toda, toda, toda, toda! Santiago es un cantor Que canta a la chacarera ¡Ustedes! ¡Ale, cantando! ¡Muy bien! Cuando lo quiero escuchar Deca mi pago sin lo que A mí la me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para Me frega Que mi hueso aterrizar A poner mi suelo Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flote ¡Bien! Deja que soy los queridos Y el rancho donde nací Donde están felices Y vi alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el crecimiento ¡A la, 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 la! ¡A la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Los años Ni la distancia Que más podolinamos lograr De mi memoria Apartaría ser Que te echa al olvido Ya elmise Pegó querido Ya lloro Tu piedra ya Mañana Cuando me muere Si alguien se acuerda De mí Paisa no le va a pedir, si quiere darme la gloria Que toquen a mi memoria, la doble que ando aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Lancho padre, madre, hermano con tanta facilidad Sabía que ya no ha de ser el joven de esa manera De echar la chacarera por otra danza en portada Que se ve la mantillada, nuestra raza campeona Otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Más ignoro si yo niego, es que despierto lloraba O en lontanas a mirada, el gancho que les dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa no le va a pedir, antes que llegue el momento Dime que eres tan padre, pero así no debe nacir Muchísimas gracias